Zacatecas cuenta, conducido por Fito Bonilla. En el 690 de AM, por supuesto a quienes nos siguen también a través de Canal 15 y bueno pues a través de nuestras redes sociales en Fito Bonilla, recuerden Fito Bonilla en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas. Y bueno yo quiero hacer un comentario, pedirles encarecidamente a todos, B15 está teniendo una transformación hacia el mundo digital, tenemos una nueva aplicación para los teléfonos celulares que por supuesto es totalmente gratuita, tanto en la plataforma Android como en la plataforma iOS para los teléfonos iPhone. Y bueno pues ojalá, ojalá que ustedes puedan descargarla ya sea en el Play Store para Android o en el Apple Store para la plataforma de iPhone. Se la recomiendo mucho porque no solamente van a poder escuchar las estaciones de radio, los canales de televisión, sino que también van a poder ver todas las noticias que todos los días se están generando en B15 y de manera también muy importante pues van a poder escuchar y ver los podcasts. Y este programa Zacatecas Cuenta ya también se va a subir a manera de podcast para que en la página de internet de B15 que es b15.com.mx o en esta nueva aplicación que les insisto ojalá la puedan descargar en sus teléfonos celulares, ahí también van a poder ver y escuchar los podcasts de Zacatecas Cuenta. Y miren, déjenme les digo, el día de hoy estamos en un programa pregrabado, por tanto es postproducido, no estamos en vivo el día de hoy con ustedes, pero vale la pena hacer un recuento de lo que ha sido Zacatecas Cuenta. Iniciamos por allá en el mes de mayo del 2019 y bueno, acabamos de cumplir ya 103 reproducciones o 103 materiales, principalmente de video. Algunos han sido fotográficos, pero en verdad yo estoy grata, gratamente sorprendido del resultado que ha tenido Zacatecas Cuenta y se los comento. Miren, 103 videos, además de las fotografías, bueno, llevan ya un poco más de 415.340 likes, nada más imaginen ustedes más de 415.000 likes son los que llevan las poquitito más de 100 publicaciones de Zacatecas Cuenta. ¿Cuántos comentarios? Bueno, llevamos 10.380 y tantos comentarios a las publicaciones de Zacatecas Cuenta, compartidos, fíjense nada más, más de 89.600 veces compartidas las publicaciones de Zacatecas Cuenta. Reproducciones de los videos, van más de 16 millones y medio de reproducciones, pero ahí les va, el alcance total de las publicaciones de Zacatecas Cuenta, llevan más de 37 millones 141.700 personas. Ese ha sido el alcance, repito, 37 millones 141.718 cuentas solamente de Facebook. La historia de Twitter, de Instagram y de TikTok se cuenta aparte. Hay una sola publicación que ha sido la del caldo de rata de fresnillo que en TikTok ya llegó prácticamente a las 500.000 reproducciones. En verdad, gratamente sorprendido, pero sobre todo, eternamente agradecido con la preferencia que han tenido por este su programa. Y nada más como un dato adicional, déjenme les platico que publicaciones como la de la cajeta de membrillo en Juan Aldama, como la del limón persa en García de la Cadena, como la de la tilapia de aquí de fresnillo, y la de la semilla de calabaza de sombrerete. El primer estado donde se han reproducido y generado más likes, comentarios y compartidos no ha sido Zacatecas, sino California y en algunos casos Texas. En algunos casos Zacatecas aparece hasta el tercer lugar de los destinos donde se reproducen, pero bueno, además de California, de Texas, también de manera muy importante el estado de Illinois, estos en la Unión Americana, y bueno, también el estado de México, por ejemplo, con los cuchillos de Villa Hidalgo tuvo muchas reproducciones. El estado de Jalisco, por ejemplo, con los dulces Carla, pues han sido algunas de las sorpresas que hemos tenido. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, miren nada más, en Perú, en la capital de Perú, en Lima, Limón Perse de García de la Cadena, también fue de los primeros tres lugares en reproducción. Es decir, Zacatecas cuenta, se está exportando a la Unión Americana y a muchos otros países. Por eso y por todo, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con su preferencia. Y les preguntamos rápidamente a dónde nos sugieren que vaya el equipo de producción de Zacatecas cuenta. En verdad, ayúdenos, porque nosotros, bueno, pues hemos tenido la fortuna de haber recorrido el estado en más de tres o cuatro ocasiones completito, pero pues nada mejor que quienes habitan en los municipios del estado de Zacatecas, para que nos digan a dónde quieren que vayamos y a quiénes les gustaría que entrevistemos. Porque, como decimos, Zacatecas cuenta, cada uno de los 58 municipios cuenta, pero los que más cuentan son los zacatecanos. Y bueno, pues en esa parte de la historia de lo bueno que tiene Zacatecas, somos el primer productor de cabrito y de caprinos del país. Y Zacatecas es el número uno. Y bueno, pues hace ya algunas semanas, hace algunos meses, hicimos una entrevista con don Silverio Pérez Ríos, allá en el municipio de Concepción del Oro, esta zona del semidesierto, junto con Pinos, junto con Río Grande, Miguel Ausa, Juan Aldama y Nieves. Entonces, pues vaya, que predomina, por supuesto, Melchor Ocampo, Concepción del Oro, El Salvador y Mazapil, es la zona más productora de caprinos del estado. Pero nuevamente Zacatecas, el lugar número uno en la producción de cabrito. Vamos a ver lo que nos decía hace algunos meses don Silverio Pérez Ríos, productor de cabrito de Zacatecas. El cabrito, primeramente debe ser un animal criado un mes, una semana máximo, que nunca le haya probado una pizquita de hierba, de alfalfa, de nada, que sea pura leche de la chiva. Entonces nos iniciamos ahí en una fondita, ahí al otro lado de un Pancho Solís, que se llamaba La Escondida, hace como unos 60 años, y lo preparamos con el mismo jugo de cabrito. Como les digo, sin ningún condimento, lo metemos al horno con poca sal, con su jugo nada más, y eso es todo. Queda sabroso. Pues sí, yo tuve la oportunidad de atender a Felipe Calderón, a Felipe. Y mucha gente, hemos mandado cabrito a Estados Unidos, mandamos cabrito para México, a mucha gente lleva cabrito de nosotros. Según me dicen que el cabrito de aquí, que preparamos aquí, es más sabroso que el de Monterrey. Y bueno, pues esto es lo que nos decía Don Silberio, fíjense, empieza su negocio hace 60 años y de las peculiaridades. El cabrito no puede rebasar las cinco semanas de vida, ¿no? Y pues nada más imagínense, Jesús Alberto Martínez, el verdadero, el rey del cabrito, como le dicen por allá en la Sultana del Norte, es su cliente regular. Y miren la frase, cabrito tan rico como el de Don Silberio, no ha comido. Y bueno, pues además del cabrito, elaboran cabecita, machito y fritada. Pues insisto, qué orgullo, somos el primer lugar nacional en producción caprina en nuestro país. Y bueno, déjenme les platico otra historia. También somos el tercer lugar nacional en la producción de zanahoria. ¿Quién se iba a imaginar? Y bueno, ¿quién se iba a imaginar que aquí en Zacatecas, ya a manera de parcelas demostrativas, esto no me lo platicó nadie, lo viví ahora sí que con mis propios ojos, la producción de zanahoria de colores. Todos conocemos la zanahoria anaranjada, pero ¿qué creen? Aquí en Zacatecas se produce zanahoria roja, zanahoria blanca o zanahoria amarilla y zanahoria morada. Yo lo vi, es más, hasta lo publiqué algún día en mis redes, pero ¿qué creen? Bueno, pues es en la zona justamente de Guadalupe, un poquito en Pánuco y bueno, ya menos en Villadecos, en Morelos, pero en esta zona de Guadalupe se produce zanahoria de extraordinaria calidad y bueno, justamente de esto nos hablaba don José Guadalupe Díaz Vázquez, también hace algunos meses allá en el municipio de Guadalupe. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Zacatecas cuenta con hortalizas de gran calidad. Mire, aquí nosotros en esta parcela tenemos zanahorias. A este cultivo nos dedicamos desde el año 2005. Todo empieza desde la semilla, el seleccionar una buena variedad, que hoy en día las variedades híbridas es lo mejor que está dando el mercado. No, pues no hay secreto. El secreto nada más es que aquí ya traemos la experiencia y que cada año tratamos de irnos modernizando y tratando de hacer las cosas mejores. De mi punto de vista y lo que yo conozco, Zacatecas es competitivo ante cualquier estado para producir hortalizas y cualquier otra cosa. Tiene sus desventajas, que aquí no tenemos tanta agua, pero con la poca agua que hay, sabiéndola utilizar, hacemos las cosas bien. Y bueno, pues gracias a la gente de allá de Guadalupe, tenemos muchos amigos en todas aquellas comunidades productoras de zanahoria. La verdad es que en muchas cosas consumimos la zanahoria, pero así como esta historia, luego les platicaremos otras donde también Zacatecas sigue siendo potencia agroalimentaria. Muchas gracias a todos los amigos de aquella región. Y bueno, pues tiene sus peculiaridades la zanahoria. Yo me comprometo a que pronto entrevistemos a algún productor de zanahoria para que nos platique cómo se comercializa la zanahoria. Esa no se vende por kilo, se vende por hectárea. Y bueno, pues también el tema de las variedades de semillas híbridas y cómo, bueno, pues la comercialización se mejora cuando no solamente se lava, sino que también se pule la zanahoria. Tiene diferente precio de mercado. Y bueno, pues en un tema que quiero ahora sí presentarles, estamos muy orgullosos aquí en Canal 15, en Grupo B15, por una producción que no se había hecho antes, que yo recuerde en el estado de Zacatecas. Creo que no se ha hecho en muchos estados de Zacatecas. Y es la producción de una miniserie de tres capítulos. La miniserie se va a llamar La Pasión. Y por supuesto, pues por la fecha en la que estamos, nos referimos a La Pasión de Cristo. Vamos a platicar en unos minutos con Andrés Noriega, porque esta producción que consta de tres capítulos de 40 minutos cada uno, la primera es de La Última Cena, el segundo es El Juicio de Jesús y el tercer capítulo, el del Camino de la Cruz. Más de 40 actores en escena, 100 extras caracterizados como el Pueblo de Israel y como centuriones romanos del Grupo de Teatro Adelante de Don Juan Francisco Noriega y bueno, filmada en la comunidad de Ojuelos y en la pista Bernardo Bonilla aquí en el municipio de Frenillo. Vamos a ver el tráiler, este adelanto de lo que serán los tres capítulos de la miniserie La Pasión. Adelante. ¡Anda, camina! ¡Anda! ¡Anda! María, Magdalena, ¿qué haces aquí? Mi sangre, la barra del pecado en el fondo de la humanidad. Perdonadles, Padre mío, porque no saben el caso. ¡Osana! ¡Osana, el hijo de David! El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. Con un beso entregas al hijo del hombre. En Jerusalén va a cometerse un espantoso crimen. ¡Formar guardia pretoriana! ¡Haz un milagro! ¡Concévenme a mí la inmortalidad! ¡Cúmplase la sentencia! Y bueno, pues espero que este adelanto les genere el interés, la emoción por poder apreciar estos tres nuevos capítulos de una miniserie que se llama La Pasión. Y a mí me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Andrés Noriega, parte de esta familia de gente muy entusiasta que por muchos, muchos años han llevado la representación de La Pasión aquí en Fresnillo. Y bueno, en memoria de don Juan Francisco Noriega, pues quien por muchísimos años, décadas podemos decir, llevó este evento en Fresnillo. Y a quien recordamos con respeto y aprecio. Estimado Andrés, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Oye, pues platícanos lo que fue para ustedes como Grupo de Teatro Adelante, el que a pesar de que por la pandemia no se pudo llevar en vivo pues esta conmemoración, pues que se haya podido llevar a la pantalla chica y que hayan confiado en B15 para poder hacer esta representación. ¿Qué significa para ustedes como Grupo Andrés? Gracias. Mira, principalmente creo que vivimos una gran experiencia. El grupo está emocionadísimo. Creo que nos encontramos con un gran profesional, como es el productor y su equipo de Grupo Pablo Rodríguez. Y probablemente que parte del grupo B15. Es una gran experiencia que vivimos todos. Más de 100 actores en escena dispuestos a dar el máximo en cada una de las actuaciones. Yo creo que ahí el productor fue la base principal y el grupo para que esto se llevara a cabo. Sin duda y bueno, pues gracias por confiar en Pedro Pablo, pero es todo el equipo de producción en verdad. Y para nosotros como empresa de comunicaciones, pues es también una satisfacción el saber que estamos haciendo lo que no hacen otros medios de comunicación en el país. Tenemos ya una hemeroteca, una videoteca, perdón, enorme, gigantesca. Y bueno, pues creo que para ustedes va a ser también una nueva experiencia, Andrés. Es el que por primera vez se van a poder ver y en lugar de estar en vivo en la representación, ahora sí van a poder apreciar, como dijeran, viendo los toros desde la barrera, ¿no? No, indudablemente es una de las tradiciones culturales o polares más importantes aquí en Afrodiní y en Zacatecas. Y quizás ya con esta experiencia a nivel nacional. Es uno de los valores históricos más sublimes y más hermosos en el estudio del hombre. Probablemente que lo vivimos a plenitud. Es verdad que desde el inicio con el Domingo de Ramos, que es una representación de la gente y de la producción tan hermosa, que en esa tienda de puerjuelos en sus calles parecíamos que estamos al otro lado del mundo. Sinceramente te lo digo, Pito. Es una experiencia que todos lo vivimos. La última cena dentro de los arcos de la ex hacienda y el encuentro de la Verónica en la vía dolorosa de las tres caídas. Bueno, fue algo especial. Lo que me encantó fue el encuentro de Jesús con Satanás. Ahí se encendió un mármol. Eso fue en el tanque de la ex hacienda del pueblo. Fue maravilloso para nosotros. La compuerta, la compuerta, la arreglamos de tal manera, la compuerta del tanque de Hidio Juelo. La arreglamos de tal manera que los actores estuvieran arriba, arriba. Hacemos el escenario arriba, los soldados abajo, el pueblo abajo. Fue algo tan hermoso. Simplemente hay que ver la película, esta miniserie de tres capítulos. Sinceramente te va a emocionar al pueblo de Frenilio. Porque para eso trabajamos, al final de cuentas, Pito. Para los frenilientes. Esto es dedicado a los frenilientes también. Sin duda alguna, estimado Andrés. Y bueno, pues para nosotros también una experiencia muy innovadora. Porque realmente en dos días se da toda la grabación de esta producción. Pues todavía se está trabajando en lo que se conoce como la postproducción. Y bueno, pues lo que acabamos de presentar apenas es un tráiler, es un avance. Pero déjame decirte, para decirle también al auditorio, que próximo jueves, viernes y sábado, que es jueves y viernes santo y sábado de gloria, en punto de las 8 de la noche, se va a estar presentando cada uno de los tres capítulos de esta miniserie, que insisto, durará 40 minutos cada una de ellas. La primera es la última cena. El segundo capítulo, el juicio de Jesús. Y el tercero, el camino de la cruz. Y bueno, el domingo se vuelven a reproducir los tres capítulos, pero juntos, corridos, a partir más o menos de la una de la tarde, que termine la misa dominical, que tradicionalmente transmitimos por Canal 15. La apuesta, Andrés, y para todo el auditorio, es que se transmita en todos los canales de televisión que tiene Grupo B15, en los diferentes municipios del estado de Zacatecas, más Colotlán y Huejúcar, pero también a través de nuestras plataformas digitales, en Facebook, a través de la página de internet de B15, que es b15.com.mx. Y bueno, también, pues para quienes tengan la aplicación de B15 digital, que ya está disponible en Android y en iOS para los iPhone, pues van a poder ver toda esta representación distribuida en los tres capítulos. Y bueno, pues Andrés, pues creo que para ustedes también, como una compañía artística, pues es un buen recuerdo y un buen legado que nos deja don Juan Francisco Noriega, ¿no? No, indudablemente. Mi señor padre batalló y seguimos luchando, porque el grupo va creciendo y las necesidades son mayores. Pero creo que con el apoyo de CB15, con el apoyo de la iniciativa privada, con la minera Fernillo, que cada año, año con año, nos va aportando las necesidades del grupo, como la Cruz, como los escenarios, de todos los requiriendo, es parte de... Pero también otra gente que, de una u otra manera, económica, moral, no sé, nos impulsa. Y eso, eso para nosotros, para mí, ha sido grandioso. Porque el grupo ha luchado tanto que sus esfuerzos, desafíos, eso lo hemos vivido. Pero nos hemos mantenido ya durante 49 años. El año que entra serán los 50 años del grupo, cumple 50 años. Creo que ojalá y Dios quiera lleguemos y hagamos algo similar o mejor que este año. y creo que vale la pena todo el esfuerzo que hicimos como grupo. Pero también todo el esfuerzo que hizo la producción, todo el esfuerzo que ha hecho B15 para llevar a cabo toda esta representación para los para otras comunidades, otros estados, no sé, esto va a llegar más allá. Es cierto que ya la gente de la misma comunidad de Ojo, los que se encuentran en el extranjero, en Estados Unidos, ya, 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 ya conocen, ya saben que es su pueblo. y la la crecienda de Ojo se conocía muy poco, pero es algo hermoso. Cuando yo la vi, dije, aquí es ideal para ser la pasión de Cristo del grupo adelante. Y así fue. Y gracias al esfuerzo de mucha gente, ¿sí? De ustedes, como familia de la producción, creo que eso vale la pena, ¿verdad? Para, para, para los niños. Entonces, aquí, aquí es un esfuerzo de todos, todos, sinceramente. Pues, estimado Andrés, muchísimas gracias por confiar en B15. Esperemos que tanto ustedes como compañía o como grupo de teatro y nosotros como medio de comunicación estemos a la altura de la expectativa de quienes nos van a poder ver a partir de la semana próxima. Jueves, viernes, sábado, en punto de las 8 de la noche a través de Canal 15, a través de las plataformas digitales esta miniserie La Pasión. Muchísimas gracias por tu conducto a todo, a todo el grupo de teatro y espero poder saludarte personalmente pronto. Enhorabuena por este buen esfuerzo, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes, a ti principalmente, a la licenciada Lidia Bonilla, a Pedro Pablo, a toda la gente que él trae, pues, de hecho, la partimos sinceramente por hacer este trabajo para toda la gente que nos va a ver esta semana santa. gracias a todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes, Andrés. Y bueno, pues, no se pierdan esta serie La Pasión, van a ser tres capítulos de 40 minutos. Y bueno, pues, para cerrar el programa el día de hoy, pues, tenemos un Zacatecas cuenta de dulces que yo creo que muchos zacatecanos y no solamente zacatecanos conocen que es la historia de los dulces Ruiz, estos dulces que se empiezan a elaborar en el municipio vecino de Fresnillo que es Cañitas de Felipe Pescador y bueno, les ofrecemos una disculpa porque don Carlos Ruiz que fue quien nos permitió entrevistarlo, ahorita por el tema del COVID no nos permitió ponerle el micrófono Lavalier, se llama el micrófono de Solapa, entonces, se oye un poquito el ruido ambiental de la cámara, pero, está claro, pues está perfectamente audible, por eso nos atrevemos a presentarlo, esta historia Zacatecas cuenta con los dulces Ruiz de Cañitas de Felipe Pescador, Esto, esto de la producción del dulce viene desde con mis papás, verdad, ellos, como les comentaba, desafortunadamente ya no están, pero, pues ya tenemos muchísimos años sobre esto, ya tenemos alrededor de 70 años, esto casi siempre ha sido un negocio familiar, siempre, siempre, estuvieron también todos mis hermanos, estuvieron también todos mis hermanos, después siguieron mis sobrinos, y ahora están mis hijos, y mi papá tenía una, una comadre que era enfermera, ella sabía ser dulce de leche, y entonces mi papá pues le empezó a ayudar a vender, cuando ella decidió ya retirarse, le dijo a mi papá que si gustaba, ella lo podía enseñar, verdad, y luego, pues ya él se puso a hacerlo, pues así, realmente, así fue como empezamos, a cocinar con leña, y pues en una cocinita muy pequeña, así es como trabajamos, pues lo básico, lo básico viene siendo lo que es azúcar, leche, verdad, siempre procuramos que la leche sea de por aquí de la región, verdad, de vacas, de rancho podríamos decirle así, porque la del establo, pues nos da mucha leche, pero no con la cabina que la que nos dan las vacas del campo, verdad, por eso siempre buscamos que sea, ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro lecheros, con la idea de llevar a cabo eso, porque, pues es como sale mejor, todo lo más que podemos que sea artesanal, verdad, ya envoltura y todo eso, mire, si usted se vio, por ejemplo, este ya está maquinado, en una máquina para que se envuelva así, de esta manera, para conservar el dulcito, tal vez un poquito, pero lo más que podemos todavía se hace artesanal, y luego, y es lo básico, utilizamos la leche, el azúcar y enseguida, pues la nuez, porque si hacemos mucho dulce con nuez, si, si, viene mucha gente, pues aquí ya tenemos muchísimos años, por ejemplo, en Zacatecas, tenemos una dulcería, allá, este, tenemos un local en la bufa, ahí se puede encontrar, acá en el centro, en, casi enfrente de la catedral, pues se llama la dulcería de la catedral, tal vez yo lo atiendo personalmente, cada ocho días, vamos a subir a todos los puestos que están por ahí, y aparte hay un señor que tiene también en la meta de dulce de todo, yo le vendo también a él, hay gente que los prueba por primera vez, y esas personas van y regresan, gracias a Dios, y pues es de la manera que aquí estamos todavía, pues Zacatecas cuenta, cuenta con la fábrica de luces, Ruiz, y aquí estamos para servir a todo mundo. Y bueno, pues la verdad es que contentos porque era una deuda que teníamos, pero justamente fue sugerencia de ustedes el que fuéramos a grabar la historia de los dulces Ruiz, que bueno, pues como ustedes ya vieron, tiene ya prácticamente 70 años como un negocio familiar, alrededor de 30 familias son las que se desempeñan un saludo a cada una de estas 30 familias, no nada más a la familia Ruiz, sino a todos quienes confeccionan, quienes elaboran estos riquísimos dulces a base de leche, bronca, leche que se adquiere ahí en la región, es decir, pues tiene un impacto positivo en la economía no solo de Cañita, sino también de las comunidades vecinas, tanto de Río Grande como de Fresnillo, y bueno, pues la debíamos, la verdad es que los dulces Ruiz pues son ya también típicos de Zacatecas y los hemos visto en algunas ferias, en algunas exposiciones en las que ha salido la representación zacatecana, pues a presumir lo bueno que tiene el estado de Zacatecas, pero muchísimas gracias a todos, espero que haya sido de su agrado este programa, no se pierdan el próximo capítulo que es el capítulo número 22, no se olviden, soy su amigo Fito Bonilla y esto es Zacatecas Cuenta, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Zacatecas Cuenta conducido por Fito Bonilla Fito Bonilla Fito Bonilla Fito Bonilla